En CESTE, en el año 2008, es decir, en el ciclo del miedo, en la e-gira del miedo, tomamos una decisión que es la que ha marcado el resto de nuestro devenir profesional y ese pequeño viaje por la innovación que llevamos haciendo desde entonces. Estábamos en problemas, toda la industria estaba en problemas, la morosidad crecía, bueno, ¿qué les voy a contar? El advenimiento de la crisis económica y entonces nosotros en ese momento lo que pensamos es que teníamos que revisar los fundamentos de lo que hacíamos. Estábamos en un, yo creo que estábamos, ya hoy dejaremos de estar, en un sector donde todas las reglas estaban escritas, un sector canónico, un sector dogmático, donde había una serie de principios que nadie se preguntaba y nosotros llegamos a la conclusión de que aquellos principios se podían poner en cuestión. Y ese día empezamos a pensar, por ejemplo, que nuestros clientes no eran los culpables de su siniestralidad, pero sin embargo nuestros clientes no tenían la culpa de que sus clientes no les pagasen a ellos. Entonces, ¿por qué les hace la industria culpable si les echa de sus compañías cuando las cosas se ponen feas? Comprendimos que el riesgo estaba en los clientes de nuestros clientes que nosotros llamamos los deudores y que estos clientes de nuestros clientes los hay mejores y los hay peores, tan mejores y peores que muchos grupos de deudores tienen 25 veces más morosidad que otros. Por tanto, producen más coste de morosidad. ¿Cómo se puede cobrar el mismo precio para una cosa y para otra? Así que decidimos poner precios distintos a los riesgos distintos. Introdujimos el precio variable. A partir de ahí, rompiendo con ese canon de la industria el seguro de crédito, pues entramos en un camino que nos ha ido bien. Tenemos la ilusión de poderles anunciar que a partir del mes de noviembre de este año 2012, pues se podrá acceder a todos los servicios de una compañía que es capaz de ofrecer una compañía y un grupo de servicios y de seguros de crédito sin la obligatoriedad de tener que asegurar todas las ventas. Ni siquiera la obligatoriedad de tener que asegurar una parte de las ventas. Esto para nosotros, en nuestro pequeño mundo originario del mundo de los seguros de crédito, pues es una efeméride muy importante, porque nunca en la historia se ha hecho esto. La industria del seguro de crédito se ha estancado. Vive inmersa en el mundo de sus propias reglas, en su mundo canónico del que no ha sido capaz de salirse desde que se creó el seguro de crédito prácticamente. Y eso es lo que hemos intentado hacer en CESTE. Pensar desde fuera de la caja. Pensar de una manera diferente. Pero nosotros empezamos a pensar en cómo podíamos ayudar a nuestros clientes. De modo que pensamos en el credit manager y en su trabajo ineludible. Un trabajo que es universal. Un trabajo que no es peculiar de los credit managers europeos, sino que es de todos los credit managers del mundo. Hay que aceptar clientes. Le llega un cliente nuevo, lo trae el comercial, sí o no. Trabajamos con este cliente, sí o no. Esa es una decisión que hay que tomar aquí, en China, en Estados Unidos, en todos lados. Segundo, hay que decidir si se le vende a crédito o no se le vende a crédito. Esa es una decisión que hay que tomar, ¿verdad? ¿Se vende a crédito o no se vende a crédito? ¿Cuánto se vende a crédito? ¿Se le pide un down payment? ¿Se empieza a trabajar de una manera o de otra? ¿Se pide un pago al contado? Hay que hacer un seguimiento de los clientes igualmente, ¿no? Porque con esos clientes nos jugamos mucho dinero. Porque si tenemos malos clientes, pues entonces tenemos un problema nosotros en nuestro balance ya, ¿verdad? Porque ya los hemos metido en nuestro balance, esas cuentas a cobrar. Y, lógicamente, tiene que decidir también si transfiere o no el riesgo. Si ese riesgo es excesivo para el balance que tiene esa empresa, qué mecanismo de transferencia del riesgo puede utilizar, y si verdaderamente tiene que descargar su balance de parte del riesgo de crédito en el que está incurriendo como consecuencia de la actividad normal de la empresa, que son las ventas. Tiene que tener un procedimiento para cobrar. Y para, si no le pagan, insistir y hacer una gestión de cobro eficaz, porque ese forma parte de su trabajo. Y, claro, lo que hoy es el trabajo de Hércules, hay que intentar financiar todo este círculo. Hoy venimos a presentarles una solución francamente innovadora. Lanzamos el concepto CESTE Masteroro. CESTE Masteroro es una solución de servicios. CESTE Masteroro ha nacido desde el primer momento con la vocación de ayudar al credit manager a hacer mejor su trabajo. Pero este pobre credit manager que tiene que hacer ese trabajo ineludible en cualquier parte del mundo, se ve enfrentado en España a tres circunstancias francamente apocalípticas. Morosidad, escasez de crédito, recesión. La morosidad afecta a la solvencia patrimonial, a la situación patrimonial de la empresa. Si la morosidad deviene insolvencia, pues entonces activos que teníamos en nuestro balance dejan de valer y, por tanto, deterioramos nuestro patrimonio. Pero es que la morosidad, además, en la medida en que supone un retraso en los pagos, lo que convierte es activos que teóricamente son líquidos en activos que tienen que ser financiados porque se demoran los pagos y, por tanto, eso hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia? Con crédito. Pero es que hay muy poco crédito. Cualquier activo que haya que financiar hoy para un credit manager, para un director financiero, es un problema porque hay que buscar la financiación de ese activo. Y, claro, si además estamos en recesión, hay una caída de la demanda. La caída de la demanda, la verdad, tiende a ajustar los precios. Como los costes llega un momento que es difícil de ajustar, pues esto afecta normalmente a los márgenes. Así que hay un estrechamiento cada vez mayor de los márgenes. ¿Qué soluciones aporta el seguro de crédito tradicional a estas tres dificultades a las que se enfrenta el gestor de créditos de una empresa? El seguro de crédito implica un precio único sobre todas las ventas. Ustedes pagan, el que negocie mejor pagará un poco menos, el otro un poco más, el 0,5% de todas sus ventas. Si un asegurador de crédito está cobrando un precio y hemos quedado en que los riesgos se le originan por los clientes de su cliente, pues cuando se empiezan a deteriorar los riesgos y empieza a crecer la morosidad, y pensemos que en España la morosidad entre empresas este año, la morosidad en los pagos entre empresas este año ha crecido un 27%, resulta que hay más deudores, más clientes del asegurado que producen una sinestralidad superior a ese precio que él ha entendido de equilibrio en un determinado momento. Ese 0,5% está bien si es que hay unos cuantos clientes que producen menos sinestralidad y unos cuantos que producen más. Cuando hay un sesgo de todos esos clientes porque está empeorando la situación de pagos y aumenta el riesgo, ¿qué hace el asegurador de crédito? Anular los límites de riesgo. Esto es una experiencia que habrán tenido todos ustedes, aunque no lo confiesen muy abiertamente, habrán tenido todos ustedes. El paraguas estaba abierto mientras hacía sol, cuando ha empezado a llover la gran tormenta, el asegurador ha retirado el paraguas porque entonces el que se tiene que intentar prevenir de la lluvia es él y no su cliente. Así que de ahí mi conclusión categórica, ninguna solución ofrece el seguro de crédito tradicional a los problemas que estamos viviendo en este momento. Nosotros intentamos enfocar la cosa de otra manera. ¿De qué otra manera? Como decíamos, pensando en el trabajo de nuestro cliente. ¿Tiene que buscar clientes y tiene que aceptar clientes sí o no? Pues tenemos herramientas para buscar estos clientes. Herramientas de prospección de mercado que están integradas en nuestra plataforma CST Master Oro y que sirven para encontrar buenos clientes. Una base de datos en España que se llama Prospecta, una base de datos de nuestra filial Informa con más de dos millones de empresas y una base de datos con empresas de todo el mundo, 219 millones de empresas en este momento que es la de la red Dun & Rust Street, líder mundial de información al que estamos adheridos y que son socios estratégicos nuestros en este viaje. La segunda cuestión, gestión de riesgo. CST Master Oro Risk Management. Hemos dicho que el credit manager tiene que decidir crédito y tiene que hacer seguimiento. Pues démosle herramientas para hacer esto. ¿Por qué nosotros le vamos a poder ayudar? ¿Por qué le vamos a poder ayudar? Nosotros tenemos conexiones con 843 fuentes de información en todo el mundo que nos suministran información online, la mayoría de ellas. Nuestros clientes en nuestra solución CST Master Oro para poder tener acceso a todas las herramientas de gestión nos facilitan la información detallada de sus ventas, nos facilitan la información detallada de los cobros. Así que nosotros procesamos todos los meses un millón de vencimientos de ventas nosotros sabemos cómo pagan los distintos deudores sabemos quién no paga y sabemos quién sí paga sabemos cuáles son los parámetros de compra y de crédito con proveedores que mantienen cada uno de los deudores de esta base de datos conocemos los retrasos, etc. Son millones de registros que se producen todos los meses y estos no los tienen nuestros competidores. Nuestro negocio es manejar cantidades ingentes de información ser capaces de manejarlo, de procesarlo y de extraer inteligencia y de extraer conclusiones y conocimiento de esa información. Pero, y esta es la gran primicia vamos a permitir también que nuestros clientes aseguren lo que quieran pay per cover rompemos el principio de globalidad esto no se ha hecho nunca es muy sencillo es asegurar lo que uno quiera así que lo que vamos a hacer para quienes contraten con nosotros este servicio es un informe de consultoría por una parte la calidad del riesgo la calidad de todos estos ¿qué es la calidad del riesgo? no es solamente la probabilidad de impago multiplicado por la concentración no, es la probabilidad de impago de cada uno de estos deudores que nosotros calculamos con nuestros modelos de decisión es la correlación entre ellos si todos estos están en el mismo polígono en la misma región y compran al mismo proveedor y no sé qué pues entonces resulta que si se cae uno es fácil que se caigan todos si están muy diversificados la calidad del riesgo es mejor además incorporamos a esto nuestra predicción de cómo va a evolucionar la morosidad en los próximos seis meses para una cartera de este tipo en función de los sectores en los que estén cada uno de estos señores el siguiente reto es la financiación ¿cómo podemos nosotros decir si una factura está o no está cubierta en el momento en que se emite la factura? no en el momento que nos llegue al siniestro que ya da igual porque ya no hay nada que financiar y al final lo que hemos hecho es emitir un documento que dice banco esta factura está cubierta y si no paga el deudor pago yo y pago yo pase lo que pase así que ya estás contento banco le vas a descontar ya el dinero a nuestro cliente bueno sí parece que está bien bueno pues entonces como no estás muy seguro vamos al banco de España entonces nos vamos al banco de España y decimos mire vamos a emitir estos estos papeles a favor de los bancos que nosotros pensamos que son garantías personales pero díganos ustedes como supervisor bancario sí si alguna vez encuentran estos papeles en los activos de un banco lo van a considerar riesgo ceste o riesgo del de la factura del dinero de la factura lo miran y tenemos el día 23 de diciembre del año pasado gran regalo de navidad pues una un como se dice un papel de la dirección general de regulación del banco de España señalando que efectivamente ese documento tiene la consideración de una garantía personal de ceste esto se lo manda el banco de España a todos los bancos de forma que los bancos pueden considerar a los efectos de capital regulatorio que cuando reciben una factura que lleva ese certificado adherido pues es una garantía de ceste y por tanto es riesgo ceste a los efectos de su balance y algunos bancos están ya activamente proponiendo a sus clientes líneas de financiación vinculadas a que tengan digamos una cobertura aquí sí que obviamente hace falta una cobertura nuestra con la emisión de estos títulos de liquidez pero por qué no intentamos buscar nuestra solución al margen de los bancos y entonces lo que creamos es el fondo de apoyo a empresas que es el fondo de apoyo a empresas es un fondo en el que invierten empresas ya tenemos diferentes luego os cuenta José Manuel tenemos diferentes grandes empresas que quieren invertir aquí ellos van a invertir en un producto de pura liquidez pura tesorería tienen ventanas de liquidez cada semana pueden recuperar su dinero si quieren y ese dinero se va a utilizar única y exclusivamente para descontar para comprar sin recurso facturas a los clientes ceste master oro de ceste ¿cómo se hace esto? es muy fácil ahí tenemos nuestros monigotes nuestros clientes que están supervisados vigilados con nuestra herramienta risk management hay algunos que están asegurados porque así lo ha decidido el credit manager y lo que tiene que hacer este señor si quiere tener acceso a esta financiación es simplemente marcar en una plataforma web cuáles son los clientes y cuáles son las facturas que le gustaría descontar esto lo hace sobre la marcha y nosotros en un plazo máximo de 5 días determinamos si efectivamente esa factura está cubierta determinamos si efectivamente el deudor no la disputa determinamos si efectivamente toda la documentación está en regla esto lo hacemos no solamente con facturas en España sino con facturas en todos los países de Europa en Estados Unidos y Canadá y en un plazo máximo de 6 días lo que hacen es recibir el dinero tenemos soluciones para cada fase del trabajo de un credit manager y estamos dispuestos a poner a su disposición estas soluciones cualquiera que sea su interés son soluciones desde fuera de la caja y nosotros esto que hacemos lo hacemos porque creemos que estamos en disposición de hacerlo no estamos haciendo una locura estamos haciendo nuestro trabajo confiamos en nuestro trabajo confiamos en nuestra profesión y confiamos en los medios que tenemos yo les agradezco mucho su atención y espero que hayamos encontrado soluciones para todos ustedes muchas gracias que nos hagan y nos hagan todo el tiempo se hagan las unas cosas y las las Gracias por ver el video.